bueno, me desvié, vámonos ya al tema les estaba comentando que vi un anuncio de Sabritas, pues ya no me ha salido el anuncio pero ya hay varias publicaciones, varios tweets, que les digo, Sabritas es una marca de papas les digo, no sé si lo conozcan en otras partes del mundo, aquí en México se llama Sabritas en Estados Unidos se llama Lays, es la marca y en México fueron muy famosos por, en los años noventas empezaron los tazos los tazos, estos círculos de plástico de diferentes temas creo que los primeros que salieron eran los, los, fueron los de los Looney Tunes vamos a ver, déjenme sí, fueron en 1994, eran, uff, fueron un boom, fueron, pero la mamada, estos, estos tazos y se le llama tazos porque viene de la palabra putazos, putazos, de golpe ¿por qué? porque tú jugabas con estos círculos de plástico hacías una torre y pum, tenías que voltearlos, el que tú voltearas era tuyo entonces pues todos los niños comprábamos las papas para conseguir los tazos y nos valían madres las papas y a, y nos poníamos a jugar entonces tú ya traías tu pinche madrazo acá de tazos y pues era una colección completa, estaban de, estaban padrísimos la verdad, a mí me traen muy, muy buenos recuerdos esta, esta colección, vean, estaban padrísimas las imágenes de los Looney Tunes, después sacaron unos transparentes después sacaron unos megatazos, pero eran de los Looney Tunes después salieron de Dragon Ball después ya empezaron a sacar de Pokémon, de no sé qué pero el que más pegó fueron estos, los tazos y pues acabo de ver un anuncio justo hoy de que Sabritas ya está anunciando los tazos digitales y adivinen cómo se llaman NF-tazos, NF-tazos entonces dije, claro, claro, es lo que les digo yo, o sea, lo que yo veo para, de cómo se van cómo se va a adoptar este ecosistema no va a ser por medio de las criptomonedas porque eso es dinero y como les he dicho, la gente no sabe cómo funciona el dinero la gente no le importa cómo funciona el dinero la gente sólo quiere dinero sólo sabe que tiene que trabajar para conseguirlo no le importa quién lo crea quién es dueño del dinero cómo funciona cómo puedes reproducir el dinero cómo puedes hacer que trabaje para ti no, eso no le importa entonces ahora imagínense las criptos que es dinero más tecnología dicen, no, menos, güey yo no quiero saber nada de eso pero a los NFTs sí le hacen sentido porque son cosas que la gente quiere tener recuerden que los NFTs son una prueba de propiedad en la era digital entonces, pues ahorita ya va a sacar tienes que bajar una aplicación y pues ya están los NF-tazos entonces la gente va a poder presumir sus tazos digitalmente esto claro que va a ayudar muchísimo muchísimo a la adopción y ahí tenemos otra empresa que se está subiendo al ecosistema de lo que es todo esto lo que es la Web3, el metaverso porque recuerden que todo está conectado los NFTs van a ser necesarios para el metaverso para la realidad aumentada para todo para los videojuegos van a ser necesarios los NFTs la Web3 es para descentralizar la información para tener una interacción más rápida más fácil sin tener que dar nuestros datos y las criptomonedas van a ser el dinero de todo este ecosistema pero sí yo creo que todo va a entrar por los NFTs es lo que más sentido le hace a la gente lo que más se puede imaginar lo que más fácil entiende por ejemplo, hoy en la mañana estaba viendo en el celular de mi señora que estaba viendo la aplicación del iPhone que se llama Salud y pues te va midiendo los pasos y cuántas calorías quemaste y un chingo de madres y de repente me dice ah mira me dieron una una medalla porque llegué a 14 kilómetros en tal mes y me la enseña y era un NFT o sea es una medalla en 3D que la puedes girar presumirla es tuya la traes en tu celular y claro nada más te demuestra que ganaste algo pero muy pronto todo eso te va a empezar a dar recompensas beneficios te va a aportar valor te va a abrir puertas de lugares te va a abrir puertas de eventos te va esos son los NFTs hay que entender que los NFTs no son imágenes o sea sí entra en eso las imágenes pero no nada más son imágenes los NFTs son una prueba de propiedad en la era digital y que es lo que más le gusta a la gente presumir de que es dueño presumir sus pertenencias y hay cosas que no puedes presumir porque pues no te puedes llevar tu coche de viaje no te puedes llevar tus obras de arte de viaje o a una fiesta nada más los millonarios ¿verdad? que van a tener una fiesta en otra parte del mundo y se llevan sus obras de arte para que la gente los vea pero que hueva estar moviendo de un lado para otro entonces la gente le gusta presumir pero no siempre es posible porque pues no lo puedes no es portable lo que quieres presumir pero cuando lo digitalizas es portable transferible divisible eso es la ventaja de las criptomonedas porque recuerden un NFT es una criptomoneda es un token basado en criptografía solo que es un token no fungible es único y por eso lo hace te da más más estatus porque es único porque pertenece a una serie limitada porque tal vez es el único en todo el mundo porque solo hay 10 de esos eso es lo que es un NFT entonces pues vemos esto que ya van a salir los NFT y pues dices wey de hecho vean como dice aquí este estos son los NFTs del 94 entonces claro antes pues esto era una propiedad que claro esto si no era tanto un NFT porque pues era reproducible era o sea había millones de estos millones millones el chiste es que un NFT pues es único que tiene características únicas pero pero sí o sea cuando vi ese anuncio dije se viene se viene y varios van a empezar varias empresas enormes van a empezar a sacar sus NFTs de una u otra forma y la gente los va a entender y así es como se va a hacer se va a lograr la adopción de todo esto se va a empezar a cruzar todos los las las aplicaciones de la blockchain porque recuerden bitcoin es una aplicación de la blockchain las criptomonedas son una aplicación de la blockchain los NFTs las dApps todo todo son aplicaciones de la tecnología blockchain entonces pues buenísimo me encanta lo que vi lo que vi